Actualidad y MRD Bienvenidos a Actualidad y MRD El pasado fin de semana recibimos la visita de la Fundación Carlos Fortuna y con ellos el beisbolista Salvador Pérez Veamos lo que nuestro director Aldover Alexander Colorado dijo en esta importante representación En esta mañana queremos agradecerle a la Fundación Carlos Fortuna que ha tenido la voluntad y de vincularnos con Salvador un jugador profesional de beisbol quien ha venido a entregarle unos detalles a los niños de nuestra escuela de beisbol una escuela que queremos nosotros patrocinar a partir del próximo año con la contratación de un docente para promover el deporte del beisbol A la Fundación, muchísimas gracias por hacer presencia en el municipio de Chía y desde luego a nuestro deportista insignia de orden mundial, a Salvador Muchísimas gracias Hola, mi nombre es Salvador Pérez que es el Real de Kansas City súper contento de estar aquí en Chía compartiendo con estos niños, estos padres por medio de la Fundación de Carlos Fortuna con el compañero de pelota que fue con nosotros le dio cáncer y bueno, lastimosamente falleció pero gracias a Mónica Ramírez, a Bruchén estamos aquí queriendo expandir el beisbol queriendo ayudar tanto a los niños como a los padres en la disciplina Nuestro alcalde Luis Carlos Segura inauguró el Parque Guaya hicimos un registro de los mejores momentos que se vivieron en este importante evento El Parque Guaya es un parque ubicado entre el 20 de julio, San Jorge, muy cerca de Samaria 30.000 metros, incluyen dos canchas de microfútbol, baloncesto, polideportivos, alamedas, un parque, zonas verdes y muchos espacios para la recreación, el deporte, ciclovías y garantizando que nuestras comunidades puedan tener acceso a zonas verdes este debe ser un gobierno para los parques y así lo hemos entendido por eso los invitamos a que nos visiten y a que disfruten de este espacio verde en familia El Parque Guaya es para todos ustedes, para todo el municipio de Chía importantes esos espacios para compartir en familia para nuestros niños, para nuestros adultos mayores, para nuestros jóvenes para que llevemos esa política deportiva para que podamos compartir con los que más queremos Iniciamos nuestra carrera de San Silvestre más que una tradición es una pasión en esta versión número 34 del 2020 con la prueba de los adultos mayores tenemos para ustedes lo que fue el resumen de esta importante prueba Me alegra mucho vernos acá, me van activas Quiero decirles que el día de hoy ustedes para nosotros son los más importantes Dios me los bendiga me complace que estén acá los te mi ¡Apá! ¡Vamos! 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 Por eso me pareció súper importante acompañarnos con un plástico. En este evento, felicito a la iniciativa de estar aquí, de hacer ejercicio, de compartir con la gente lo que realmente es más que necesario. A través de un bonito saludo, las deportistas de la Selección Colombia de Volleyball Femenino Sub-18 dejaron su agradecimiento al municipio de Chía. ¡Hola a todos! Somos la Prejelección Colombia Sub-18 de Volleyball y queremos darles las gracias del Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía. A la alcaldía Luis Carlos Segura, al director Aldo Ver Colorado y a la subdirectora Diana Estrada por todo el apoyo que nos brindaron en esta concentración. ¡Feliz Navidad y próspero año 2021!